Nos vamos a relajar un poco, vamos a hablar de cultura, vamos a hablar de espectáculos y tenemos una propuesta para vos para este próximo fin de semana porque este viernes 23 de noviembre a las 22 se presenta la obra Los Espejos Subterráneos y están con nosotros justamente sus directores y además autores, Mauro Narrala y Bárbara Herman. ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, un placer que estén con nosotros, que se hayan tomado estos minutitos para charlar un poquito de esta obra. ¿En qué consiste? Cuéntenos. Bueno, Los Espejos Subterráneos es una obra que escribimos a partir de un viaje que hicimos y estuvimos con una dramaturgia de un año y a principio de este año empezamos a ensayarla y bueno, estrenamos el sábado 10, este viernes, hacemos la última función y la obra trata un poco de dos huerpes que más o menos se posicionan en el desierto de la valle por esos lados y llegan dos científicos y ahí se produce un encuentro de dos culturas, dos cosas totalmente diferentes. Bueno, mucho de historia y de cultura allí que se entrelazan en el medio de todo este guión, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, mucho tiene que ver con eso el juego, el foco de la obra tiene mucho que ver con el contraste, el gran contraste cultural que hay por toda la realidad que tiene que ver con cómo funciona la cabeza de una persona más de ciudad con hábitos mucho más racionales, científicos y por el otro lado personas mucho más ligadas a la naturaleza, al silencio, a la quietud, a los signos, a la naturaleza. Entonces este encuentro es por momentos chisporroteante, es lo que hace que tenga la esencia. De todas maneras va un poco más allá. Bien, hay que tener incógnita ahí, ¿no? Bien, y además tiene un agregado muy importante y muy interesante que es con música en vivo, ¿puede ser? Exactamente. Cuéntenos. Bueno, hay dos músicos en vivo, uno es Bruno Palero y otro es Mauro, que también hace la música y la obra desde que empieza hasta que termina es complementada todo el tiempo con música de diferentes instrumentos que se utiliza durante toda la obra y en cada texto acompaña esa música. Bueno, genial. Bueno, felicitaciones chicos, obviamente que tengan muchos éxitos. Yo les quiero preguntar, se los pregunto siempre, cuando vienen distintos referentes de obras, cantantes, cantantes, artistas en general en la provincia de Mendoza. ¿Cómo es generar una obra en la provincia de Mendoza hoy, con las condiciones que existen para el ámbito de la cultura, para el ámbito del teatro? ¿Cómo es el público mendocino? Bueno, todo cuesta obviamente, todo es un proceso, bueno, hacer una obra también incluye muchas cosas de publicidad, de economía, pero a la vez hay que hacer y hay que darle a los espectadores algo que vos querés contar y hemos tenido buen público, o sea, buen número de públicos, entonces eso también está bueno y genera ganas de seguir construyendo y seguir haciendo. Y también que la hacemos en una ciudad que es Mendoza y habla un poco de esa ciudad y nos ha pasado de gente que por ahí no conocía el desierto, que está tan cerca. Y lo conocen a través de una obra. Claro, exacto. Entonces, desde ese lado ha sido muy interesante. Bueno, muy bien. Mauro, Bárbara, muchas gracias por estar con nosotros. Reiteremos la invitación, por supuesto, para todos. Cuéntenos. Bien, estamos entonces este viernes a las 22 horas en la sala Ana Frank, que está en la calle Maipú. Es el Centro Cultural Israelita. Muy bien, que tengan muchos éxitos, ¿sí? Muchas gracias. Muchas gracias. Que tienen la invitación entonces para este próximo fin de semana.